gotas de fe y esperanza para hoy, viernes 7 de noviembre del año 2014. Dios nos renueva. Del Salmo 51, verso 10. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Palabra de Dios. A veces es más fácil hacer algo nuevo que arreglar algo que se rompió. Cuando actuamos de manera errada, comenzamos a sentir un peso y una tristeza que de poco a poco comienza a destruirnos. Cuando cometemos errores graves, necesitamos reconocer que solamente Dios es capaz de transformar nuestra vida, modificar nuestros pensamientos y mejorar nuestras actitudes. Dios quiere crear un corazón puro en cada uno de nosotros. Dios quiere darnos una nueva oportunidad para que vivamos en fe. Para ello, ha creado este nuevo día para ti. Hoy viernes 7 de noviembre, Dios te regala este día no solamente para que hagas lo mismo que hiciste ayer, sino para que, primero, superes las cosas buenas que hiciste y también puedas vencer esas cosas no tan buenas que ayer hiciste o dejaste de hacer. Así que te exhorto a que hoy eches mano a tu fe y comiences reconociendo que eres pecador, que necesitas la gracia y el poder de Dios y que le pidas a Dios en este día. Junto con el salmista David, Dios mío, crea en mí un corazón limpio, un corazón justo, un corazón que perdona, un corazón que ama y acepta. Renueva en mí, oh Dios, un espíritu de rectitud y de justicia. Oremos, querido Dios, renueva todo mi ser y ayúdame en mis debilidades para que pueda servirte con alegría, amor y paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy viernes, durante todo el fin de semana y todos los días de nuestras vidas. Amén. Gracias, quiero darte por amarme, gracias, quiero darte yo a ti. Si te ofendí, perdóname, Señor, hoy te amo y ya no te dejaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Amén.